Esta agrupación juvenil está dirigida por el maestro Fernando Villamizar Navas. En esta segunda ronda categoría juvenil les decía saludar a la juventud a través de esta agrupación brindándoles un fuerte y caluroso aplauso de bienvenida. ¡Gracias! El jurado como mejor intérprete instrumentista en la categoría juvenil. En esta segunda decisión, declarar como mejor intérprete juvenil a Aura Cristina Villamizar de la banda de la compañía. ¡Santander! 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 ¡Santander!